Hola chicas y bienvenidas a un nuevo video Hoy estoy super feliz de compartir con ustedes este nuevo video No solamente porque es diferente a cualquier cosa que haya hecho en el canal Sino porque es en colaboración con mi amiga Ylen de Uruguay Ella tiene un canal para todas aquellas uruguayas que me siguen acá Y que quieren seguir alguna chica en Uruguay Me encanta, ella es como super, no se, se da maña para todo Ella consigue productos, pide cosas por internet Hace mega órdenes y luego las vende allá Para que otras personas puedan conseguir los productos que no se encuentran en Uruguay Y que de pronto los puede comprar en alguna oferta, Black Friday y demás Me encanta, yo le digo que ella es mi héroe Porque definitivamente no se como hace pero consigue de todo Además me encanta porque obviamente es como una conexión que tengo con casa Así que bueno, efectivamente me encantó la idea cuando nos propusimos hacer esta colaboración Si ustedes quieren más información acerca del canal de Ailen Les voy a dejar en la cajita de información Obviamente su canal y el link a este video Ahora sí, este video es un Throwback Thursday Quiere decir que voy a ir atrás un año Y en este video voy a compartirles mi opinión sobre las compras que hice en marzo del año pasado Es decir, les voy a decir todo lo que me gustó Lo que tengo, no tengo, lo regalé Qué fue lo que pasaron con todas esas cosas Creo que es una de esas maneras divertidas de ver Ok, compramos tantas cosas pero qué hicimos con ellas Así que si estás interesada en conocer eso y mucho más Seguí mirando este video Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ailen del canal Blue Simples Things Y bueno, estoy realmente muy contenta de hacer esta colaboración con Leti Yo vivo en Uruguay Si bien nací en Argentina y vivo en Uruguay desde hace mucho tiempo Casi desde chiquita Así que tengo el corazón repartido por una parte de América Y bueno, con Leti nos conocimos hace un tiempo Y realmente armamos un vínculo más allá de la distancia Sabíamos que la otra tenía un canal de YouTube Y bueno, tiempo después surge esta posibilidad de hacer un video colaborativo Y acá estamos Personalmente los invito a que pasen por mi canal Si quieren conocer aquellas cositas que elegí yo Para este haul del recuerdo, por así decirlo Así que por allí los espero Les mando un beso grande Y nos vemos Chau chau Antes de comenzar Quería rápidamente decirles que el video Se los voy a dejar en la cajita de información El video inicial en el cual me estoy basando hoy En compartirles los productos que compré en marzo del año pasado Así que si quieren pasar a verlo Y ver la emoción o no que tenían esos productos Para que después vuelvan a este Y vean cuál fue el resumen final de cada uno de ellos Lo primero que les mencioné y que les mostré Voy a estar mirando hacia abajo Porque les voy a hacer acercamientos de los productos Y estoy mirando en una lista todas las cosas que compartí Lo primero que mencioné fue el Mary Kay Time Wise Set Eso trae una limpiadora, un humectante Un suero del día y un suero de la noche Esos son cuatro productos que he comprado Por los últimos, religiosamente, 14 años Anteriormente utilizaba otro tratamiento de Mary Kay Pero ese no tenía anti-envejecimiento Cuando salió el anti-envejecimiento Comencé a utilizarlo Para mí es uno de esos productos que compro una y otra vez Nunca me he arrepentido de comprarlos Duran mucho tiempo Y yo he visto resultados Muchas personas me preguntan Leti, ¿no te ves de 32 años? Para mí, yo no lo puedo ver A mí me parece que yo me veo como cualquier persona de 32 años Sin embargo, muchas personas me dicen Ay, no, que te ves más joven Que no parece que tuvieras niños y demás ¿Cuál es tu secreto? No tengo un secreto Las dos cosas que les puedo decir es Número uno, el cuidado de la piel Es importantísimo para mí el cuidado de la piel Y estos productos Time Wise me han probado una y otra vez Que es lo que funciona para mi piel Y número dos, tener una actitud positiva Creo que cuando las personas tenemos una actitud negativa O nos quejamos de mucho Siento que eso te envejece muy rápidamente No lo sé Yo solamente le doy tips de cosas que yo hago Pero definitivamente esta fue una excelente compra Y la he vuelto a comprar una y otra vez El siguiente producto es una Time Wise Even Complexion Dark Spot Reducer Si ustedes vieron mi hits and misses de Mary Kay Saben que esto fue uno de mis misses No funcionó para nada E inclusive lo agregué en una de mis rutinas de la noche Si ustedes quieren ver mi rutina de la noche Del cuidado de la piel Es lo mismo Nada más que ahora ya casi no estoy utilizando Este producto que les estoy mencionando Y en ese video si está incluido Siento que lo utilicé por mucho tiempo Y no vi ningún cambio en mi piel Y salió alrededor de 40 dólares Así que eso fue una decepción Uno de los productos que me decepcionaron De esas compras El siguiente producto es un Revlon Brow Set Esto es infaltable Y si no tenés un set de estos en tu colección Necesitas tenerlo Lo compré en oferta Pero creo que el precio regular de este set sale 9.99 Cada vez que pierdo algo de este set No me puedo arreglar las cejas Hasta que no lo encuentro Es decir, es básico Y si ustedes quieren ver como me depilo las cejas No que tenga las cejas más perfectas del mundo Pero si quieren saber como lo hago Les dejo un video en la cajita de información Y pueden ver en acción Ese producto O esos dos productos que compré de Revlon Las siguientes son unas pestañas costizas Estas son las Ardell Wispy Lashes Obviamente ya no las tengo Porque las tiré a la basura Después de tantos usos Esas duran muchísimo tiempo Las puedo usar 10, 20 veces Y siempre mantienen su forma Ahora estoy comprando las Demi Wispies Porque no he encontrado un paquete grande De las Wispies Pero me encantan Siento que hace que mis ojos se vean más grandes Que me luce más el maquillaje Y sí, es uno de esos productos que me encantó Esa creo que fue la primera vez Que los había probado este estilo de pestañas También tengo una brocha Y esta es el Elf Flawless Concealer Brush Esa brocha es infaltable en mi colección Siento que varias de las cosas que compré ese día Son infaltables Es decir, la utilizo siempre La tengo siempre a la mano Es una de esas brochas Que uso antes de aplicarme cualquier otra sombra O el look realmente que me vaya a hacer en los ojos Les voy a hacer un video completo Donde les muestro mis brochas favoritas del supermercado Muy pronto Así que no se vayan a perder ese video Pero sí, si no lo tienen Lo necesitan rápidamente en su colección de brochas La otra cosa que compré de Elf Es el Long Lasting Eyeshadow En el color Soyerie Me llamó la atención Porque esto tiene como una consistencia de gel Crema, no sé, súper rara Sin embargo Es uno de esos productos que no utilizo mucho Y por ese motivo no he comprado más colores Creo que voy a tener que agregarlo en algún Project Pan O algo así para utilizarlo constantemente Y ver si es algo que realmente vale la pena Volver a comprar más colores O si es algo novedoso, lindo Pero que quizás no utilizo tanto Porque tiene mucha cantidad de glitter No es malo, no es bueno No, simplemente creo que no le he dado demasiado uso Desde que lo compré Por último de Elf Compré el Under Eye Concealer and Highlighter Si ustedes han visto los productos que me quiero terminar Saben que está ahí Y básicamente no lo recomendaría como corrector Porque siento que se empieza a salir a lo largo del día Pero si lo que querés es un iluminador Para el centro del rostro O para iluminar esta zona debajo de las ojeras Funciona muy bien Porque por lo menos el color Medium Es como que, no sé, atrae la luz hacia esa zona Para corregir las ojeras no me funcionó Lo utilicé por algún tiempo Pero más de dos o tres horas no dura la piel Y luego se empieza a ver la parte grisácea de mis ojeras Ahora, estaba obsesionada con conseguir este Butter Gloss de NYX Y es el color Creme Brulee Si es precioso, si lo he utilizado Pero no he vuelto a comprar más de esta fórmula Siento que cuando lo aplico se ve como en pedacitos Es decir, no sé si es la varita No sé si es el producto Entonces, si es bueno Si lo utilizo Pero no he vuelto a comprar más colores desde esa fecha El siguiente producto es un corrector Y es la Hidden Agenda de Sonia Kaja Que también tengo productos que me quería terminar Simplemente porque hace mucho tiempo tenía en mi colección Ese es uno de mis correctores favoritos Y lo he comprado una y otra vez Así que definitivamente fue una de esas cosas Que descubrí en ese haul y que me encantaron También tengo un puff Que son para aplicar polvo Compré un puff Lo que no me gustó es que no tiene como una tirita Para poner los dedos detrás Entonces es difícil de aplicarlo No me gustó, no lo recomiendo También tengo Sluguri Outless Elastics No las he vuelto a comprar La verdad que se me rompen fácilmente Las que estoy utilizando ahora Son las últimas que les mostré en el haul Y por ahora me gustan mucho También tengo de Milani Compré el Eye Tech Extreme Si ustedes vieron también mis productos Que me quiero terminar Lo tenía ahí Es uno de esos productos del nunca acabar Pero honestamente preferiría comprar uno de Essence Que es más económico Que es el Eyeliner Pen Y no volvería a comprar ese de Milani Es decir, funcionó Pero siento que hay algo más económico Y que funciona de la misma manera E inclusive es más fácil de aplicar Porque el aplicador no es como en forma de brocha De Milani también compré dos rubores Bellissimo Bronze Y un rubor Coralina Ahora, esos son mis rubores favoritos en mi colección de supermercados Son esos rubores que quizás tienen brillo Y que me encanta utilizar para la época de verano o de la primavera Pero son increíbles Me encanta la pigmentación Me encanta el brillo que tienen Me gusta cómo se ven en mi tonalidad de piel Esos dos colores Por último, compré acetona Nada muy extravagante Compró cualquiera La verdad que la Beauty Secrets de Sally Es lo mismo que la de 99 centavos de Walmart Por lo menos a mí me ha ido de la misma manera Y la pompa que compré para la acetona No se las recomiendo Me duró aproximadamente un mes Y se rompió Ya no volvía a salir el producto Así que bueno, esas fueron todas las compras que hice en ese día Espero que este video les haya ayudado Déjenme saber si es algo que les gusta Que les interesaría seguir viendo A ustedes les llama tanto la atención como a mí Saber qué es lo que hacen las otras personas Una vez que compran los productos Así que bueno, espero que les haya gustado ese video Esta idea No se olviden de ir a chequear el canal de mi amiga Ylen Les mando un beso muy grande Y ahora sí, nos vemos en la próxima